busque transabanduchis gamer yo soy dracon y me acompaña en este rincón del game en mi queridísimo poder poder latino es que transabanda como están yo soy poder latino bienvenidos a este nuevo episodio de el rincón del gamer y pues bueno vamos a hablar de este pinche tema que está bien macabro bien macizo bien meco porque pues es la época de y pues bueno vamos a darle pues pues el rincón del gamer y vamos a hablar sobre juegos que juegos están olvidados y que creemos se merecen un remake no mi querido poder latino a la mujer ya hemos hablado en algún momento pero pues vamos a darle un poquito más detallado porque hay varios juegos que sí que no seríamos que se necesitan un remake pues sale pues este es el rincón del gamer estamos al aire con los dos pies en la tierra y la mirada fija 20 y aquí hay güey me la saqué bien mamón verdad aquí iniciamos pues bien vamos a hablar de qué juegos me quedo poder latino merece un remake creo que uno de los que tenemos que hablar y vamos a coincidir sí o sí por eso lo quiero mencionar de una vez en discusión alguna es dino crisis sí dino crisis que es un gran juego que nos presentaron por ahí la compañía de konami haciendo como una tipo competencia pero con otro estilo con otro género quedan este en vez de zombies en este caso te perseguían dinosaurios no al puro estilo de jorahic park es lo que te iba a decir era como que esta combinación así medio extraña de lo que ya conocemos de todas las películas de jurassic park que iniciaron con ese nombre y después ya las convirtieron a jurassic world este esa combinación con precisamente la defusión con él en esa época que eran como que pueden llamar con tipo hordas tipo oleadas desde zombies pero con dinosaurios claro está y que te ponían en nada de survival horror pero si era de mucho suspenso porque te ponían al borde del asiento o incluso hasta te obligaban a jugar de pie para andar a las riatas porque pinches dinosaurios andaban con todo para darte en la madre tanto pinches mamaditas como pinches chingaderos que te pisaban de un putazo y te mandan a la verga no este y la verdad es de que también tenía esa esa este ese factor que ha sido mermando muchísimo el de los pushles no que que también eso se extraña muchísimo la verdad indiscutiblemente un remex se lo merece o sea no sé por qué no no lo han hecho a lo mejor por falta de presupuesto por falta de ganas por falta de de ideas no sé este pero si realmente ese juego está está muy chingón es un juego que indiscutiblemente que probaste tú más que yo yo nomás le di una pequeña pincelada al principio porque este a lo mejor voy a voy a tener que comentarlo este por ignorancia cuando lo empecé a jugar que juez no mal no recuerdo si fue en el mismo caso en el playstation creo que fue en el playstation eran gráficos todavía muy muy austeros al estilo de resident evil 2 resident evil 3 el némesis y sentía que era una copia porque la persona la protagonista al menos con la que estaba jugando era se me hace muy similar a jill valentine entonces como que me decepcionó dije que copia tan chafa no de resident evil pero ahí le pare de jugar por mi ignorancia por por ser fan a un juego que pues en su momento ya después vas aprendiendo y dices no wey o sea tienes que conocer más mundo más juegos y darles oportunidad no nada más lo jugué al principio y el único que te persigue al principio era como un velociraptor si no más recuerdo no llegué a ver a otros dinosaurios más más chonchos pero sí técnicamente la mecánica de juego el control de tanque como bien lo conoces que era este poder latino si lo conoce que es hacia del hacia arriba avanzas giras hacia la derecha no el bonito va girando si le haces el control hacia la izquierda o hacia la derecha gira y aquí si haces el control hacia hacia abajo o hacia atrás de gira el bonito y empieza a avanzar no o sea no perdón se va se va de regreso de espaldas entonces era una mecánica de juego para hoy en día complicada nosotros no sé que la verdad como lo hicimos nosotros para adaptarnos a ese control de tanque que si era y tiene su gran grado de dificultad de la verdad es que hay que aceptarlo y aparte de eso esas tomas que ya tenían ya estábamos muy familiarizados con ellas de escena no sé no recuerdo el nombre chenito se lo sabía de que está la cámara posicionada en un lugar y tú nada más vas avanzando no y te avanzas ese pasillo si das una vuelta en él está la otra cámara fija y te vas siguiendo no entre tomas entonces es un juego que siento que le pasó le faltó perspectiva a a dinosaurios más grandes no un tirano sabio que estaba más enorme y cosas así porque muy bien como que nada más aparecían pero por tramos no aparecer el dinosaurio completo por lo que llegué a ver varias escenas en las que aparecía un rex que es una madresota pero nada más se le lograba menos pies ya no lo regalas o sea ahí sí se paría como que el encanto pero exactamente la misma corretiza que venía por atrás y te topabas esa madre o sea era como que lo de paso desapercibido porque ya sé que es una chingadrota la que está acá que te va a matar exactamente hace como que no le da bastante importancia pero ya cuando lo empiezas a criticar dices güey esto hubiera estado pero pero siento que ese fue su su gran pecado no o su gran talón de aquí les de que esas cámaras fijas no te dejó no te daban la posibilidad de ver a tu alrededor porque siendo un juego de dinosaurios así como son los o las películas de diversidad parque estás tienes que estar volviendo todos lados para salvaguardar tu vida yo creo que técnicamente tendría que haber sido así el juego dejarte la toma libre o a lo mejor como hoy en día no las tomas de tercera persona desde tu espalda acá arriba para que puedas ir al personaje tengas una visión periférica para saber cómo reaccionar y hacia dónde huir no yo siento que le falta eso es si lo adaptan así es que que es lo más común hoy en día va a ser un gran juego la verdad es que dino crisis se merece un gran remake que no lo han sacado señores les exigimos ya un remake de daño crisis a la gente de konami pero pues bueno no sé qué podemos esperar más me quedo poder haciendo un remake que quieras tú mencionar que haga falta hoy en día ya que estamos en esta era de los remakes este código de verónica con eso me despido ya está por demás decirlo este nuevo fíjate que si me gustaría ya están pláticas por ahí este no de hecho ya que lo van a hacer no ya está la preventa todo el darón y de dark así que se ya lo descartamos ya lo habíamos comentado en algún momento pero ya ya está por fin no pero avanzando pero acaba aclarar que es el primer alumno de dar no se me vayan a no se salió primero que salió que también está muy rústico está muy sencillo que el primer alumno líder que probamos podrillo fue el de news más las nuevas aventuras no de new nick mars en las cuales sale este personaje se me olvidó el nombre que lo buscamos lo volvemos y es un gran grandísimo juego y eso para mí es como que la estrella de la corona no lo mejor de lo mejor de learning the darks y creo que está está apostando está esta compañía por lanzar el primer alumno de dar para ver qué tan hypeado estamos ahorita o qué tan nostalgia le pega a la comunidad para comprarlo y ver si se llega a tener las ventas y el hype que la compañía requiere sacar las demás este lanzamientos en particular este título que la verdad es grandísimo es muy 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 bueno recomendadísimo en la verdad de alone in the dark the new enigmas no sé si tengas que agregar más a algo más a este este juego y esta franquicia bueno realmente a los desarrolladores tiene un reto muy cabrón como ya bien lo dijiste no van a sacar el mero chingón van a sacar el primero de los primeros de los primeros tiene que sacar un buen juego ya no pide un excelente un buen juego un buen remake en esta primera entrega para que la joya de la corona sea un mega putazo porque si siguen con la misma línea de que hago un medio juego medianón en remake y quieren seguir la misma tendencia con la joya de la corona ahí se van a valer madres tienen que sacar un buen juego para que cuando saquen la joya tiene que ser excelente ese es el reto que tienen y espero que no me decepcionen aunque ya sé que sí va a pasar pero bueno que sigamos ya mencionando nada más agregando que el personaje principal de ese título era edward canvier te acuerdas que era canvier edward era el creñudo de la bardina y su acompañante era aline cedrack robin a aline aline cedrack pero así es que también no se hace falta por ahí un este un final fantasy lo llegas a jugar final fantasy fíjate que jugué no sé si pero jugué nada más un cachito el 12 o el 11 de final fantasy yo lo jugué muy poco y eso por recomendación del patrón del changuito en la clase que estaba los dos a mí como que no me apantalló mucho si se ve interesante el juego la verdad de que no lo acabé pero fíjate que años años más tarde como tú bien lo comentaste por desconocimiento por ignorancia por súper útano resulta que empecé a leer la historia indagar y sin el juego si estaba chingón y vi muchas críticas muy buenas o sea realmente me perdí o nos perdimos de un gran juego pero si hace falta como que un remake porque este pues final fantasy en esa época era final fantasy cabrón también o sea si te pones a comprar los juegos en esa época los que hacían ruido era rosa nivel final fantasy y por ahí había otros este pues eran los de cajón pero los que hacían el ruido cabrón en esas épocas de los de 90 2000 eran esos juegos entonces si así hace falta sí o sí yo lo que tengo de d híjole de que no me no me atrapó final fantasy no estoy diciendo que es un gran que es un mal juego es mi postura es que soy enemigo de los rpg completamente enemigo de los rpg y final fantasy es rpg en su temática no tan simple te digo jugué el 11 12 y peleabas con un way y te subías a un castillo un pilar y desde arriba no te decía cómo quieres atacar con patada volado una patada con dándole un espadazo y a mí esas pausas de elección se me hacen eterna se me hace tedioso no soy de rpg y lo he dicho miles de un veces y luego volver a comentar el título el rpg que jugué que fueron super campeones capitán subasa en el super nintendo bueno lo que te iba a decir no fuera ese porque hay sitio es que fue mi trauma es que fue mi trauma como estaba en japonés y no pude no entendían los comandos donde los japoneses me lo tenía que me los tuve que aprender de memoria cuál era cuál entonces yo siento que eso me alejó bastante de todos los rpg que hoy en día no los tolero y te digo jugué este y estamos hablando de una época de poder ser hace como 45 años que lo probé digo ya gráficos nuevos y aún así el rpg no lo toleró o sea soy enemigo número uno del rpg todavía perdón no soy sino que no se lo merezca para toda la fan porque sé que mucha gente que le gusta es esta franquicia y esta saga de final fantasy me agradó que se hacen como que las pandillas que el príncipe y que van a ir todo este ese tipo como que príncipe y luego van en carros como banditas y dices qué onda con estos güeyes no me late su relajo pero híjole para mí me aleja bastante el rpg entonces para ustedes que les gusta adelante yo no estoy peleado con él pero yo tampoco soy tan fan lo tolero lo pasó y no todos los juegos también hay juegos que si digo no no mames no me gustó pero este sí como que sí lo pasaba estaba estaba 2-2 pero también eso fue lo que me abrumó porque yo era más de acción más de mundo abierto o semi abierto o un juego lineal pero que tuviera la posibilidad de andar así como precisamente en silent hill los códigos alon y the dark red dog también por un juego que te este pinche juego está chingón de eso creo que tú no lo jugaste no pero bueno está muy chingón estaba medio raro porque era un pinche robotcito un carrito y mamá y media tenías que avanzar misiones ya ni me acuerdo pero sí me acuerdo que me clavé bien cabrón con ese pinche juego de retoja en fin ya lo mencioné también le hace falta salir de gil un pinche remake ya hicieron los de los de los de ese nivel a los errores de diversidad lo sacaron no sé qué esperan para sacar esa mamá de salen hill es muy buena idea sacar un salen hill por ahí este pero pues bueno a ver complementa esta mención es que técnicamente con a mí dijo que ya no iba a sacar juegos o sea anunció que ellos ya nos iban a dedicar a sacar juegos de los y ya se dedica a desarrollar juegos su gran fortuna era los pachinko en japón en china son esas máquinas de apostar no entonces se basaron mucho eso y dejaron del lado de los videojuegos pero medianamente porque todavía están los los el el fútbol de de stocker juegos algunos que otros juegos por ejemplo ya anunciaron por ahí el remake que yo siento que está mal me voy a hacer un poquito de salen hill ahí manténganlo subrayado porque vamos a rezar también ya está el remake de metal gear solid 3 cuando dices wey porque sacaste el remake de 3 con a mí y hubieras sacado el 1 que hubiera sido también ideal para que la gente se empezara hypear y esperar todas las demás entregas no se me hace absurdo pero bueno con a mí es con a mí y siempre nos da cosas buenas y nos da cosas malas y en este caso nos dio este no nos da lo que se le pega su rechingada gana hay veces que le funciona y veces que no y ni hablar entonces regresando al juego de salen hill creo que debe hacerlo bien debe hacerlo bastante bien desarrollarlo bastante mucha gente se lo está pidiendo a gritos creo que tuvo su alza y creo que fue por culpa de guillermo del toro y de este baboso de hideo de hideo no el desarrollador de metal gear las pachecadas de kojima hideo kojima que que le invirtieron tanto salen hill pt mucho escenario mucha mucho susto a este juego que duraba 20 minutos 30 minutos y al final nunca se lanzó el juego nomás por los tanates de hideo kojima y fue un fracaso no entonces ahorita otra vez se volvieron a reunir guillermo del toro y hideo kojima para para ahora sí tratar de finalizar esa obra que se que se lanzó ya varios años atrás bastantes años atrás el que hasta la fecha nos seguimos seguimos esperando entonces pues yo creo que si lo va a hacer conami tendría que hacer sin alguien así de fondo de renombre en lo que se dediquen a hacer un buen juego de salen hill y como siempre lo hemos dicho no respetando la lo esencial de juego las bases del juego para que sea un gran título este este nuevo remake si es que llegase a salir se está rumoreando mucho y pero como dice el dicho no cuando el río suena porque está tu chingada madre nadando ahí pero por qué y como dijo jackie chan es el hermano de maru chan ya no hay una bocada porque que sigue ahí agua que no has de beber vas y chingas a tu madre y no por mucho madrogar chinga a tu madre ok muy bien pues bien no sé si nos falta por ello otro remake me quiero poder es bueno a mí lo personal bueno yo ya mencioné un par consecutivos a ver tu mención de teatro por ahí pues te iba a decir que por ahí también uno de los juegos que también están muy famosos por ahí de witcher no sé si llegaron es que sacó uno de witcher 3 uno de los mejores juegos que ha sacado esta compañía y si the project hizo muy bien de witcher 3 que yo creo que traducido es el brujo el brujo así es el hechicero el hechicero ese está relacionado con la serie que estaría es correcto de hecho la serie es basada el juego de este el que hace el superman se mejor nombre andu garfield claro que en lo que andu garfield entonces exactamente ese juego no se ha visto la serie pero más de eso se trata más o menos más o menos es que la persona está viendo la serie por ese también se me hizo el ruido y de a poco tiene que ver ya me dijiste que sí pero entonces que fue tomado de que la serie del juego si ese ya tiene varias bastantes años el juego en el mercado entonces esa cola no sé de esperanza porque si ya sacaron por ahí la serie a lo mejor y te vuelven a sacar el videojuego en el remake hay esperanza hay esperanza esperanza y esperanza de que salga pero bueno creo que de mucho para mucha gente estaría estaría muy bien este nuevo lanzamiento no de the witcher no sé si por ahí nos falte uno muchos van a mencionar que este de leyendo celda la ocarina of time porque fue uno de los mejores juegos que se ha lanzado de los que son amantes de celda dicen que ese es uno de los mejores entonces por qué no sacar un leyendo celda de carina of the time pero bueno yo ya para concluir un remake que te parece hijo le dices que hay varios en muerte la teoría podría ser que sacar una una remasterización 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 y fue un completo fracaso y de hecho creo que están las plataformas de en paz no no te sé decir eso bueno no sé que a mí me gustaría es de hecho desde cuánto le voy a decir te me estaba acordando que chingas y ya me acordé ahorita que hicieran un metal slug no en la modalidad de esa época sino con la tecnología de hoy en día cambiando obviamente todos los mapas la forma de juego sería más tipo y que te gusta un tipo rambo no sé es imagínate imagínate un battlefield pero con jon connor que sepas que son los que son los monitos de metales de metales lo hace cuentas con ese bueno no nos vamos tanto el realismo pero si un concepto así militar militar y la misma temática anime o caricaturizada luego sería bueno puede hacer también pero me gusta como que me tengo un poquito más de historia es que ahí sí vamos a encontrar entrar en contradicción porque yo en vez de pedir los de metales lo preferiría meter a los de contra que tienen yo siento que tienen más historia son los pioneros en este género así es que tienen sus nombres pero no lo recuerdo entonces me gustaría más a los de contra que los de metales lo y bueno ya que me dieron este juego como más haga meterle tujo yo pediría un remake de este gals panic definitivamente perdería un remedio tetris a no es que no te puedes con lesiones panics no el de la bolita que vas armando un rompecabezas y de fondo había una chica verdad y en 3d en silicon graphics 4 pero bueno yo para cerrar un juego que sí sí quiero que se haga un remake no sé cómo quedaría el día de hoy porque si ya tiene bastantes años y todas las no remasterizaciones pero todas las entregas que han hecho de este juego han sido muy 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 patéticas muy banales muy feas es double dragon ahí sí me gustaría ver un remake pero me quedo con la duda y con él pues sí la duda de cómo cómo lo remake harías con la tecnología de hoy en día porque acuérdate que es un vídeo que avanzabas en scroll no de derecha izquierda de izquierda a derecha perdón y pues como como lo aterrizar ya soy en día un double dragon de madrazos estaría está interesante el reto no yo lo dejo ahí porque no sé si tengas uno más ya para despedirnos y fíjate que tengo tengo un par pero es imposible no el de drive que como que en su momento fue un putazo pero pues ya creo que por ahí este ahí comenté en algún momento pero no pero si hay hay este cómo se dice si hubo comentarios al respecto de comentarios es rumores pero también que se me gustaría creo que tiene todavía más posibilidad el de crazy taxi muy bien crazy taxi si está está muy chingón a lo mejor mezclado te acuerdas que hubo una película creo que francesa no creo que es más europea que se llamaba taxi 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 así es que el pinche taxi lo convirtió en un fórmula 1 y taja sin taxi bien de este arcaico y de repente le apetaba un botón y se transformaba en pinche carro deportivo bien cabrón sí 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 es algo con una transformación así o bueno que empieces en un pinche sur uno en un pochito y ya lo vayas ahí con lo que vayas ganando de tus pinches pasajitos esté tuneando no eso me recuerda que hagamos un rincón de películas que de sacadas de videojuegos que hicieron porquerías y ahí se me viene una rápidamente la de ni for speed como echaban a perder sí pero bueno vamos a despedirnos vámonos pues sale pues chicos esto fue el rincón del gamer espero les haya gustado y estuvo conmigo mi queridísimo poder latino pues bueno manita yo soy poder latino gracias por habernos visto en este nuevo episodio si te gustó todo lo que hacemos gracias ellas todo lo que nos va a decir acá el compañerito de acá arriba a pinche dedo ya tengo artritis este ya se me olvidó lo que te hace y si no te gustó no sé qué estás haciendo aquí pero manos todos tus comentarios tu mala vibra al correo cállase el hocico arroba tuscrimetas puntocom nos vamos a la siguiente para pues yo soy dracón recuerda suscribirte a darle like activar la campanita notificaciones para que no nos dé lag a la hora de jugar yo soy dracón y recuerda felices felices jugos bye bye chavos bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices jugos